La FBO nació hace 10 años con la idea de proporcionar en Madrid y en España una formación osteopatía de calidad. Por eso desde el inicio el objetivo fue reunir un plantel variado y equilibrado de profesionales experimentados y con muchos años de experiencia clínica que aportasen al alumno todo el amor y la pasión por este precioso abordaje terapéutico. Una de nuestras prioridades principales en la FBO desde el principio fue precisamente alcanzar los estándares internacionales más altos en docencia en osteopatía. Principalmente lo que más valoro es que dentro del mundo de la osteopatía sabemos que hay distintas estructuras. Tenemos una parte estructural, una parte visceral, una parte craneal y dentro de la escuela nos dan diferentes enfoques de acuerdo a esas estructuras para poder tratar de la forma que a nosotros luego nos venga mejor y nos guste más. Elegí la FBO porque la persona que me recomendó venir me dijo que realmente si lo que quería era aprender osteopatía como a él le hubiese gustado que se la enseñase en algún momento de su vida y lo que es la esencia de la osteopatía, la FBO era la mejor opción para estudiarlo. En la FBO no solo evaluamos al alumno, también evaluamos al profesor. Siempre queremos o pretendemos que esté a la última, que investigue sobre ese tema, que trabaje sobre ese tema. Queremos que traiga la mayor innovación. Para ello también evaluamos a la escuela, es decir, la escuela siempre está a la última en cuanto a productos de investigación, en cuanto a productos instrumentales, plataformas, ecografías, carmas termográficas, etc. Los profesores de la FBO son especialistas en cada área. Son profesores que desarrollan su especialidad en la clínica del día a día o en áreas de investigación. A mi carrera profesional la FBO le ha apuntado un punto de vista más amplio. No diría diferente, sino más amplio. Yo tengo ya una base BB como fisioterapeuta y la FBO lo que me ha hecho es ampliar mis herramientas y ampliar mis conocimientos. Creemos que para ser un buen profesional es requisito fundamental que te guste lo que haces y que te guste mucho. Y si te gusta mucho, lo vas a hacer muy bien. Y por lo tanto, desde el primer día de la formación, hacemos todo lo que está en nuestra mano por transmitir a los alumnos ese amor por nuestra profesión y por los principios fundamentales de la osteopatía. Y si te gusta mucho, lo vas a hacer muy bien.